El Colegio Nuestra Señora de Belén es una institución coeducacional católica localizada en Guaynabo que abarca desde el nivel preescolar hasta el duodécimo grado. Nuestro objetivo es desarrollar valores cristianos y humanistas en los estudiantes mediante el proceso enseñanza-aprendizaje. Estos valores se esfuerzan en todas las facetas del proceso de enseñanza, convicciones religiosas, conocimiento, desarrollo físico, sociocultural y tecnológico. Para matrícula, llame al 787-792-3115.